Bueno, tenemos una entrevista en este momento, son 11 y 6 de la mañana, estamos con Sandra Guerra, ella es consultora en comunicación, en comunicación política, y les cuento que es apurimeña, así es que ella nos va a comentar un poco sobre la campaña en las redes sociales y el análisis de su comunicación electoral en general. A ver, vamos a hablar con ella. Sandra, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Elvira, un cálido saludo a Andahuaylas. Sí, como mencionaste, ya estamos en la recta final y, bueno, los candidatos están jugando el todo por el todo, usando sobre todo las redes sociales como un arma final, porque si bien es cierto, las entrevistas y toda prohibición de usar redes para los candidatos es a partir de mañana, como bien sabes y sabemos todos los, toda la población. El tema de las redes no tiene un monitoreo ni un control oportuno, porque lo que tú puedes publicar hoy día, o gente adepta o gente que esté cercana a determinado candidato, se puede ver hasta el domingo, se puede ver hasta en la cola de la votación. Entonces, las redes no tienen un control, ¿no? El jurado nacional de elecciones mismo ha afirmado que no puede monitorear, no puede sancionar esta suerte de rasocia que ocurre en estos últimos días, no solo de repente en Apurima, que también hay, digamos, muchos virales, sino ocurre en diferentes regiones, porque al ser una campaña corta, relativamente atípica, pues las redes sociales son el caballito de batalla que podría determinar ciertas decisiones finales, porque hay, como mencionaste en la introducción, hay muchas indecisiones, hay mucha falta de expectativa, falta de credibilidad y escasa representación. No tenemos, no encontramos representatividad, lo propio pasa en Lima, lo propio pasa en Chiclayo, en Piura, hay una gama amplia, una oferta amplia de candidatos, pero de ellos no encontramos el oportuno, quien nos represente adecuadamente. Y, Claudia, antes que avances, antes que avances, si me permites, yo, te estás diciendo algo fundamental y yo, la verdad que no, 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 no me, no fui tan consciente hasta que lo acabas de mencionar. Ok, si bien las restricciones van a, van a venir desde mañana para todos los partidos políticos, las redes sociales es algo que no las puedes impedir. O sea, quieres decir, quieres decir tú que si para eso no hay restricciones, si podrás hacer campaña igual mañana, pasado, sábado, el mismo domingo, ellos podrían, o los candidatos podrían estar transmitiendo lo que están haciendo, si están hablando, si están comentando, los candidatos en sí no, pero lo que ocurre es que al no existir una regulación, como bien sabes, la red es universal desde cualquier cuenta del mundo, desde cualquier cuenta anónima propia de terceros, se puede viralizar, se puede transmitir entrevistas pasadas, se puede entrar en en guerras sucias, se puede hacer afirmaciones falsas de uno u otro candidato. Y esto no se puede controlar, porque únicamente se sanciona aquellos, aquellas agresiones que vengan de cuentas oficiales, fanpage oficiales, webs oficiales de los candidatos, y definitivamente... ¿Pero no es un troll, por ejemplo? No, no puedes controlar los trolls, no puedes controlar los fake news, no puedes controlar cuentas anónimas, y no se puede multar con UIT a estos candidatos, porque ellos simplemente pueden aducir que no tiene nada que ver con ellos, ¿no? La multa asciende a 30 a 100 UIT, es decir, desde 129 soles hasta 430 mil soles, según la infracción que tengas, al seguir dando entrevistas televisivas, radiales o redes sociales a partir de mañana. Pero esto no significa que otros terceros, gente de campaña, gente cercana o simplemente detractores, en política los detractores están a la orden del día, ellos sí pueden seguir reenviando, pueden seguir posteando, es decir, no hay una... Imagínate, el Jurado Nacional de Elecciones tendría que controlar a todo el país y tendría que sancionarnos a todos. No, esto no va a ocurrir, entonces como candidatos en sí, ellos sí tienen restricciones, pero la gente no, o sea, el común, la gente a pie, tú y yo, no, nosotros podemos emitir una opinión y nos va a multar por ello, incluso el mismo domingo, ¿no? Muy bien, ¿y cómo has visto eso de las redes sociales o podría pasar, si bien decías que podría ser que la información que recibamos en las redes sociales, ya sea con buena o mala intención, quizá haga que algunos directores que todavía están en duda, se puedan decidir por alguien o cambiar por otro? Mira, yo creo que hay un problema en APRIMAC. Sí, en APRIMAC en sí, evaluando un poco los, digamos, las redes sociales de los que yo considero a los seis candidatos que estarían encabezando las listas, puesto que no hay una encuesta oficial, pero sí podemos ir midiendo, tomando el pulso a través de la cantidad de gente en sus sierras, la cantidad de likes. Sí se puede ir tomando ciertas mediciones, obviamente no son precisas. Lo que yo considero es que en APRIMAC todavía hay un voto que está resistente, es decir, es un voto que está muy indeciso, y hoy día, mañana y pasado, incluso el mismo domingo en la mañana antes de salir a votar, es que se va a definir este voto. Pueden estar entre dos candidatos, pero no hay una, digamos, una elección absoluta, porque esto es lo que ocurre en APRIMAC que está ocurriendo en general en el país. Mucha gente, tú vas en taxis, mercados, la gente en realidad no sabe aún por quién votar. No es como campañas anteriores que ya tienen su candidato claramente definido. Entonces, esta indecisión respecto a las redes, lo que puede ocurrir es que algunas viralizaciones, denuncias que salgan en el último momento, pequeñas bombas, pequeños, vamos a decir, noticias falsas o verdaderas, mucha gente se pueda dejar llevar por esta información y voltear su voto, cambiarlo o afirmarlo, porque a veces las malas noticias o estas viralizaciones terminan victimizando a un candidato y, por ende, levantándolo. Entonces, yo pienso que, estoy analizando las redes y hay, digamos, mucha información, no necesariamente de cierta, pero no todo el mundo tiene la misma capacidad de discernimiento, por ende, sí podría creer ciertas afirmaciones de X candidatos. Esto es lo que yo pienso. Entonces, las redes van a jugar un papel predominante en estos días respecto a la decisión final, ¿no? Y, bueno, lo que además he estado viendo en redes de estos seis candidatos que yo considero que podrían tener mejores opciones, como son Rojas, Taucar, Villanueva por Andabuelas y por Abancay, Tabarra, Chejo y Merino. Entonces, entre estos seis candidatos, considero que se va a elegir a los dos que nos representarían por Apurino, ¿no? Baucar ha estado manejando muy bien sus redes sociales, es el que más likes tiene, ¿no? De alguna forma también podemos ver una buena cantidad de seguidores de candidato Chejo. Así también, el mismo Wilber Rojas, ya después podríamos tener a Barra y a Villanueva, en lo que al menos es seguidores. Pero, Elvira, los seguidores no te aseguran contenido de calidad, ni los likes te aseguran un voto, pero es una fotografía de momento, ¿no? En el caso de Paucar, la eficacia, pues, en las redes o una mejor eficacia podría verse reflejada el domingo. Entonces, por Abancay, de alguna forma podemos tener a Chejo y Merino, pero Barra con una más baja interacción en redes. En lo que es el trabajo de hormiga, a pie, vale decir, offline, fuera de redes, pienso que el candidato que ha estado recorriendo más o se le ha visto en mayores lugares y transmisiones ha sido Merino. Y Paucar y Rojas por Andahuaylas. Igualmente, Lenin Chejo ha hecho su recorrido. Lenin tiene una, digamos, un plus, que él haber sido ya candidato a un anterior puesto en el Estado, además el gobierno regional, ya él ha recorrido muchos sitios. Entonces, el candidato que está llegando por segunda, tercera vez en ese anexo, a ese distrito lejano, donde no llega ni el Internet, de alguna forma, mira, tiene un pequeño plus, porque hay un recordatorio por esa gente de que este candidato ya vino en algún momento, a diferencia de los que no han hecho ese trabajo previamente. Y bueno, también hay que tener en cuenta que hay candidatos con antecedentes, bueno, entiendo, no tienen antecedentes, pero sí investigaciones, recogen muchos cuestionamientos por gestiones públicas pasadas. Entonces, hay que saber discernir, evaluar correctamente, porque nosotros necesitamos un candidato, considero yo, para Purima, equilibrista, ¿no? Que esté en una mitad del camino entre ser contestatario, pero también ser un negociador de alta dama, ¿no? Y que pueda desarrollarse en escenarios de conflictos sociales, medioambientales, que son latentes como las bambas, y de minería. Y que sepan, digamos, dar la cara de manera prueba ante, una vez que nos estén representando en el Congreso. Entonces, no solo necesitamos que tengan 15 promesas en sus redes sociales, sino que, además, sean esto, sean negociadores y busquen consenso. Porque la política, básicamente, es la búsqueda del consenso, ¿no? Esa verdad cuando decías que, por ejemplo, que la gente no está muy decidida. Sí. Y uno se pregunta, a diferencia de años anteriores, es lo que decías tú, o campañas anteriores, o elecciones anteriores, la pregunta es, ¿por qué? Por eso que acabas de decir que ya no han tenido mucho tiempo los candidatos de darse a conocer, sobre todo los nuevos, ¿no? Como tú decías, hay algunos que ya, pues, una por segunda, o la tercera vez, es como que ya son más conocidos. ¿Eso podría ser el tiempo que no tuvieran? Bueno, ese es un factor. La temporalidad es una campaña cortoplacista, pero muy, muy reducida, prácticamente a mes y medio, si le restas el tema de las fiestas navideñas y de año nuevo, que prácticamente se ha hecho un stand-by. Otro tema importante, Elvira, es que, recuerda, y la población que nos escucha lo tiene bien claro, es que venimos de una crisis política fortísima, donde se ha llegado a un cierre del Congreso con 98% de desaprobación, casi 30 candidatos investigados por todo tipo de denuncias, algunos ya prácticamente con sentencia, y venimos también de un tema de corrupción, mega corrupción, que ha decantado gracias al tema del avallato. Entonces, todo esto ha hecho que la gente pierda credibilidad, pierda, digamos, hasta la fe y el optimismo por la clase política tan devaluada, tan desgastada. Hemos llegado, digamos, al, hemos tocado fondo. Entonces, al tocar fondo, justo nos agarra una nueva elección a congresistas. Si bien es cierto, hay voluntad. Nadie, a nadie que tú le preguntes te va a decir que no quiere un mejor país, que quiere un Congreso renovado, que quiere mejores políticos, pero a la vez hay como un, vamos a decirlo, una apatía, una apatía, un desencanto, una animadversión por elegir, por creer en alguien. Nos cuesta mucho, pero hemos sido muy engañados, ya hemos sido reiteradamente engañados, golpeados, y esto hace que la gente se vea en la necesidad de elegir un nuevo Congreso, pero no es algo que nos satisfaga. La gente no está muy interesada en ir a debates, como ves, ni siquiera en ir a los mítines de cierre, y no está muy, digamos, optimista con escucharlos, o si los escucha ya no les cree, porque justamente estos candidatos entran, vamos a decir, en el peor momento de la crisis política, pero sí necesitamos un nuevo Congreso, sí necesitamos avanzar con la reforma política electoral, y el Perú no puede parar. Estamos viviendo un desencanto momentáneo y queremos algo mejor, pero justamente por eso se le pide a la población que sea consciente, que no haga votos en blanco, que no vicie, ¿no?, y que, pues, entre los dos, tres que tiene, termine de definir, que se empape en sus redes sociales, que los escuche, que vea un poco sus antecedentes, y vea quién puede representarnos mejor. Dentro de lo que cabe el término, porque, como te digo, hay gente que no creía en nadie. Cuando tú hablas con una persona en la calle, de a pie, pues, la gente está absolutamente desencantada, no tiene favoritos. No creen en nadie. No creen en nadie. Hay una anarquía total, pero tenemos que, tenemos que tener un Congreso, tenemos que elegir a lo mejor entre lo que haya. Si la oferta es de cien, pues, ahora tenemos un grupo de seis a diez candidatos posibles. Entre ellos habría que ver quién puede representarnos mejor. Ajá. Hablábamos de que no se puede, o no conviene votar en nulo o iniciar un voto. ¿Por qué no conviene? ¿Por qué no? ¿Por qué sí tenemos una responsabilidad y casi una obligación de elegir a alguien sí o sí? Tenemos una obligación de elegir a alguien sí o sí, como bien lo has dicho, porque nos urge avanzar con temas claves hacia el 2021, como es la reforma electoral. El 2021, como sabes, sí vamos a tener los congresistas para larga data, así como un nuevo presidente. Pero para tener un mejor filtro de candidatos, con menos antecedentes, que incidan menos en temas de corrupción, que nos puedan representar mejor al país, porque finalmente el Ejecutivo y el Legislativo son dos poderes del Estado claves, ¿no? Entonces, no votar, votar en blanco, digamos, rebelarse ante esta elección, lo que va a hacer es que, no creo que lleguemos porque es casi imposible según los especialistas, pero imagínate que se anulase la elección, se necesita el 66%, cosa casi imposible, en el país máximo hemos llegado al 32%, lo que ocurriría es que tendríamos que ir a una nueva elección y las mismas personas podrían postular y las mismas personas van a postular. Prácticamente sería un absurdo perder tiempo, cuando lo que queremos es ganar tiempo en tanto y en cuanto en abril, es la fecha límite para hacer cualquier cambio al tema electoral con miras al 2021. Lo que necesitamos es acelerar este proceso, que empiecen las mesas directivas, las comisiones en el Congreso y se empiece a legislar con miras al futuro, porque yo no considero tampoco que estos candidatos en estos 14 meses, restales 6 de training y cerrar los decretos de urgencia pendientes que dejó Vizcarra, que son como 50, no van a ser grandes obras, o sea, no van a ser grandes proyectos, porque algunos prometen demasiado, y eso es imposible. Hay que temer de esos candidatos que hablan demasiado y prometen demasiado, porque realmente no están focalizados en lo que es que tenemos que hacer un cambio país hacia el 2021. Ese sería para mí el único objetivo de tener un Congreso pronto. Entonces, sí es un año clave, sí necesitamos este Congreso, sí necesitamos que cierre bien con miras al 2021, ya no tanto con miras individualistas, no una agenda individual, porque no se va a poder realizar todo aquello que prometen, decretos, leyes para impulsar hospitales, para impulsar proyectos, o sea, hay cosas que no se van a poder hacer, definitivamente. Entonces, la gente debe saber que es clave tener urgente un nuevo Congreso, porque de este Congreso depende el futuro de las nuevas elecciones. Entonces, si queremos un mejor país, partamos por dejar la casa limpia y que este Congreso termine de ejecutar lo pendiente y nos deje de alguna forma cierta tranquilidad para las nuevas elecciones. Eso yo también considero. Una consulta más de todos los candidatos, bueno, especialmente de los seis, que dices tú que están como que los más conocidos de esos seis podrían ser elegidos uno para representar, para representar, ¿no? ¿Has escuchado alguna propuesta como que te parece, como que no va, como que no hay, porque tú hablas, que hablas demasiado y hay que desconfiar o hay que temer de alguien que está postulando y que habla demasiado y promete demasiado? Entonces, ¿has escuchado alguna...? Sí, he escuchado en más de un candidato, bueno, he leído, lo he visto en sus entrevistas o posteos, diseños, lo que fuera, que hablan, por ejemplo, de regular el tema de las universidades, del licenciamiento. Y en verdad este es un tema que, si bien es cierto, desde el Congreso puedes impulsar, puedes apoyar, no es un tema directamente que nos, digamos, que refiere a un congresista, porque estas son entidades autónomas. No, de ahí también escuché, por ejemplo, como que vamos a terminar el hospital, en realidad puede ser un actor negociador, como dije en un primer momento, buscar consensos, alianzas, para sacar adelante este hospital regional que está, digamos, con un pasado tan terrible como ya todos sabemos y no avanza. Pero no es que tú vas a entrar al Congreso para terminarlo, ¿no? O sea, no hay que vender humo. Y así, entre esto, pues, otras promesas como hacer obras regionales o sacar leyes para impulsar grandes proyectos. Y hay cosas que sí, se podrían hacer poco a poco como un colateral, no como un ejecutor directo, porque para eso están los gobiernos regionales, las alcaldías, ¿no? Pero son trabajos a largo plazo. Entonces, yo creo que el perfil para elegir este candidato es que busque consenso, que sea negociador, pero que a la vez tenga una agenda país. Está bien que lo representa Purima, está bien que el de Piura representa Piura, pero tiene que tener este objetivo en ir a trabajar por lo pendiente hacia el 2021 y dejar un poco de lado esta agenda tan regionalista. Es importante porque obviamente representa Purima, pero para este año en sí necesitamos que todas las bancadas se unan y negocien y lleguen a acuerdos oportunos respecto a la reforma. Entonces, eso implica dejar un poco los egos y dejar de alguna forma estos planes a largo plazo y trabajar en bien de todo el país, ¿no? Ese es, creo, el objetivo de este Congreso. Muy bien. Gracias. Esas serían unas recomendaciones también para la población que está en duda o todavía indeciso o si está pensando, ¿sabes qué? No, yo no voy a votar por nadie porque todos son iguales. Si o si tenemos que votar por alguien porque tenemos que votar como país. ¿Alguna última recomendación? Sí. Bueno, sí o sí tenemos que votar por alguien que termine de definir su voto. No es inteligente en esta ocasión un voto viciado, ni blanco, ni equivocarse, ¿no? Porque estos votos no suman, sino que más bien van a sumar a quien de repente ellos no quieren como lista, como candidato. Entonces, tener en cuenta que sí es clave para nuestro futuro como país con miras al centenario, tener un candidato, los dos candidatos para prima que van a ingresar y finalmente pensar que cualquier error de ellos, cualquier desacierto, para eso está también la veduría ciudadana, ¿no? Nosotros somos ciudadanos empoderados que ahora podemos reclamar y hasta hemos logrado vacar presidentes con la presión popular. Entonces, ya no estamos desamparados. La población de ahora, ya no es la población de hace 20 años que miraba, ¿no? Ahora cualquier situación sale a las calles, protesta, usa sus redes sociales, son influyentes. Y bueno, esto, digamos, nos empodera por si algún candidato nos falla, ¿no? Ok, muy bien, muchas gracias, Sandra, por esta entrevista. Yo creo que fue bueno escucharte y definitivamente nos va a ayudar a elegir y que nos decidamos por un candidato este domingo 26 de enero. Gracias. Gracias. Bueno, aquí... Bueno, aquí... Bueno, aquí... Bueno, aquí...